Regresamos del receso y reanudamos con el último panel. A veces uno no quiere ni presentar al panel porque ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero para el propósito de récord, nos acompaña Eduardo Batia Gautier, expresidente del Senado. Saludo, buenas tardes, gracias por invitarme. La ex senadora también, Zoela Boy Alvarado, que es ex senadora y muy querida aquí. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y se incluye Gustavo Villanueva, que es sobreviviente. Gracias por la oportunidad. Adelante, creo que tienen un arreglo entre ustedes. Ya me entregaron el fonencia de ambos. No sé, expliquen para propósito de récord en qué consiste. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes, senadores y senadoras, por permitirnos esta oportunidad. El expresidente del Senado, Eduardo Batia, pero además de eso, amigo y defensor de este tema tan importante para Puerto Rico. Y yo estuvimos dialogando recientemente de la necesidad de quizás venir aquí y ahora desde este lado, no como el cuatrienio pasado, desde el lado que ustedes ocupan hoy, insistir en la importancia que tiene que se siga empujando esta agenda. Esta agenda de protección de los derechos de todos y todas. Así que decidimos venir aquí para compartir con ustedes esa experiencia que pasamos nosotros también el cuatrienio pasado, intentando lograr que el proyecto del Senado 2000 en aquel momento se convirtiera en ley. No lo logramos, pero venimos para compartir esa experiencia y para desearles que en esta ocasión el proyecto del Senado 184 corra una mejor suerte y en efecto se convierta en ley la prohibición de las terapias de conversión. Habiendo hablado él y yo, también conocimos entonces a quien nos acompaña hoy y a quien, verdad, agradezco su valentía y le pido a cada uno de ustedes, senadores y senadoras, que le escuchen con mente abierta. Porque lo que él va a compartir con todo Puerto Rico, muy en particular con ustedes, es lo que él sufrió y las consecuencias de lo que sufrió, que todavía hoy, 11 años después, si estoy en lo correcto, las está trabajando con ellas. Así que hemos acordado que Eduardo va primero a hablar, después vendría yo y creo que dejar entonces a Gustavo para que sea quien último hable con ustedes y le explique su vivencia. Yo lo que quiero es recordar que tienen 10 minutos cada uno y ya ha consumido 7.5 minutos. No. Es para ser justo con todo el mundo y que ya te digo. Ah, sí, bueno, pues entonces, pues entonces Eduardo. Bueno, pues déjenme yo, entonces, básicamente, yo quiero ir al punto, mi ponencia que se dé por leída, pero quiero puntualizar primero gracias, gracias por esto, gracias a los autores de la medida, gracias a todos los que están aquí hasta ahora hoy escuchando. Ese es el tipo de proceso que debe tener el pueblo de Puerto Rico. Yo vengo como ciudadano el día de hoy y vengo a decirles que estoy totalmente a favor y que si fuera senador votaría a favor del proyecto del Senado 184. Creo que es importante, creo que es importante esta discusión y creo que es importante que se apruebe por Puerto Rico. Ahora bien, yo pasé por un proceso similar, varios procesos similares a través de mis 16 años como senador. Yo presidí el Senado cuando se aprobó, se discutió el proyecto del Senado 238, que se convirtió en la ley 22. Y puedo hoy, en base a todas las cosas que se dijeron, en base a todos los testimonios que se hicieron, testimonios correctos y algunos que yo encuentro que eran incorrectos, los miedos que se infundieron, que se inyectaron miedos en aquel momento. Yo puedo hacer una reflexión el día de hoy que es importante para los senadores que todavía están decidiendo cómo votar sobre este asunto. Sí tengo que decir que el proyecto del Senado 238, que se convirtió en la ley, ocho años después, hoy, podemos decir que hemos protegido a miles de personas de la comunidad LGBT en su lugar de trabajo. Eso era lo que era el proyecto. Y lo logramos. Y todos los miedos que se trataron de crear en aquel momento, que se acababa el mundo, ninguno, ninguno, ha madurado. Es decir, fue un buen proyecto de buena fe y logró su objetivo ocho años después. Hay tres lecciones que yo quisiera compartir con los senadores el día de hoy. Tengo que decir que me siento avergonzado que no hay ningún senador de mi partido político en este foro el día de hoy. Y no lo digo por ustedes que están aquí presentes. Lo digo para que la prensa lo sepa. Que me hubiera gustado que por lo menos uno de los miembros de mi partido hubiera estado aquí el día de hoy para escuchar. Pero quiero interrumpirles. Han estado aquí. Sí, pero no están aquí ahora, senador. Le agradezco, pero no están aquí ahora. Primer consejo que yo daría después de haber pasado por estos procesos. Número uno, no le tengan miedo a hacer lo correcto. Cuando Rosa Parks se sentó en la parte de al frente de la guagua, no podía tenerle miedo a hacer lo correcto. Y el pueblo no podía tener miedo a hacer lo correcto en ese momento. Y los miedos que corrieron eran terribles y las presiones que se hicieron fueron terribles. Pero uno no podía actuar con miedo. Los senadores no pueden actuar con miedo. Tienen que hacer lo correcto cuando en la historia llega el momento que les toca en la puerta. Y este es el momento que les ha tocado en la puerta a ustedes. El momento de decidir que porque esta discusión pública se ha dado como se está dando, no solo aquí, sino en el mundo entero. No se dio hace 20 años, se está dando hoy. Esta es la discusión de derechos civiles de ustedes. Y en esta discusión de derechos civiles tienen que hacer lo correcto. Y es la petición que yo vengo a hacer el día de hoy. Que no le cojan miedo a hacer eso. Que no le cojan miedo al cambio. Y que eso es exactamente lo que el proyecto del 184 es lo que pretende hacer. Es reconocimiento que ningún ser humano puede ser sometido en Puerto Rico a un procedimiento para forzar una modificación a su orientación sexual. Y yo creo que eso debe ser básico en cualquier sociedad que se llame civilizada en este momento. Ahora bien, la segunda lección que yo quería compartir con ustedes es la siguiente. Y yo he pensado sobre esto mucho y largo. Tenemos que cambiar la discusión. Y ustedes son líderes. Ustedes no son solamente aquí seguidores de grupos de gente que votaron por ustedes. Ustedes son líderes. Y si no son líderes, conviértanse en líderes. Hay que cambiar el diálogo y la discusión que se está teniendo con líderes religiosos en Puerto Rico. La discusión es tóxica y es difícil para el país. Y es tóxica de ambos lados. Se está demonizando de un lado y de otro. Esa de conversación hay que cambiarla. Y yo quisiera proponer para ustedes que ustedes ejercen ese liderato para cambiar ese diálogo. Para encontrar un diálogo un poquito más constructivo. No hay nada más peligroso para un país secular como Puerto Rico que tener a sus líderes políticos, incluyendo los senadores, secuestrados por algunos que pretenden hablar a nombre de toda la iglesia. Mi experiencia me dice que no se trata de entrar en una lucha sin cuartel, sino que lo inteligente, lo necesario y lo esencial es encontrar ese espacio en cada comunidad para un tercer camino donde todos podamos encontrar algún espacio de conversación. Yo creo en Dios y tengo dentro y fuera de Puerto Rico buenos amigos pastores, sacerdotes, rabinos y predicadores de diferentes religiones. Y los respeto como amigos y líderes espirituales. Y tal como me han enseñado ellos y como nos dice la propia Biblia, nunca como servidor público acepté el chantaje de falsos profetas que invierten toda su energía en desarrollar el discurso de exclusión, de odio y de animosidad que tanto dolor causa en Puerto Rico. Y yo les recuerdo a los senadores que Mateo 7, 15 al 20 nos advierte en la propia Biblia cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán. Yo creo en la Iglesia Mundial del Amor, de la tolerancia y la celebración de la diversidad de los seres humanos. Eso es ser un buen cristiano. Y ciertamente no soy el único, señor presidente, yo vengo aquí hoy para compartir con ustedes que hace exactamente tres meses y que entrego para el récord con más de 400 firmas y entregué hoy las 12 páginas de las 400 firmas a ustedes. Prominentes religiosos del mundo entero hacen un llamado urgente a prohibir las terapias de conversión. El obispo anglicano cristiano Desmond Tutu, ganador del premio Nobel de la Paz, cristiano, obispo, lidera esa declaración. Es una declaración corta, pero yo quisiera simplemente leerles tres párrafos y ya con eso voy a terminar mi ponencia. Los líderes, más de 400 líderes religiosos del mundo y entre ellos muchos cristianos, dicen y cito, reconocemos con tristeza que ciertas enseñanzas religiosas a través de las épocas han causado y continúan causando profundo dolor y ofensa a aquellas personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer o intersexuales. Dicen ellos, pedimos perdón, más de 400 líderes religiosos del mundo dicen, pedimos perdón a todas aquellas personas cuyas vidas han sido dañadas y destruidas con el pretexto de alguna enseñanza religiosa. Y sigue la convocatoria más adelante, en el párrafo número 9 dice, pedimos que dejen de existir todos los intentos de cambio, represión o supresión de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, comúnmente conocidos como terapia de conversión y que estas prácticas dañinas sean prohibidas. Señor Presidente, esto ya dejó de ser un debate entre la iglesia y la comunidad LGBT, la comunidad mundial religiosa se ha unido a esta batalla, han aceptado esta batalla y el llamado al liderato de ustedes es a tocar en la puerta de los líderes religiosos puertorriqueños que no se han dado cuenta que ya este debate pasó más allá. Y la lección para mí es clara, aquí hay firmas de bautistas, de anglicanos, de evangélicos, de judíos, de católicos, de luteranos, de adventistas, de musulmanes, de metodistas, de hinduistas, de presbíteros y de otras denominaciones, todos firmaron esta declaración. La lección es clara, todos debemos rechazar el dilema falso de apoyar la iglesia o apoyar los derechos humanos de la comunidad LGBT. Como indica esa poderosa declaración, no existe tal dilema. Líderes de muchas denominaciones religiosas del mundo entero han reconocido sus errores, han pedido perdón y se han unido para terminar la violencia contra las personas por su orientación sexual. Más allá, han pedido a nombre de la iglesia prohibir las terapias de conversión. Eso fue exactamente hace tres meses. Y yo creo, señor presidente, termino mi ponencia, aunque siguen mi ponencia, pero termino la ponencia para darle tiempo al joven que nos acompaña hoy, a la senadora. Él va a tener sus diez minutos. Ah, pues termino mi ponencia simplemente diciendo que este llamado de las iglesias del mundo tiene que llegar a suelo puertorriqueño. Es un llamado universal, es un llamado poderoso. No son personas bajo, bajo en la iglesia, son líderes de la iglesia. El líder de la iglesia de Canadá está envuelto. Líderes de la iglesia en Estados Unidos. Hay un sinnúmero de personas de Estados Unidos que firmaron esta declaración. Los 400 iniciales son los que yo incluí ahí. De allá para acá, del 16 de diciembre para acá, han sido muchísimos más que han firmado esto. Y yo lo que quisiera es que nos diéramos cuenta que ese debate, ese dilema falso que existe en Puerto Rico, hay que acabarlo ya. No hay nada más amoroso, cristiano y religioso que acabar con las terapias de conversión. Y termino simplemente con mi tercer consejo que sería, no se sienten a deshojar Margarita, y esto se lo digo más a mi partido político que no está aquí, para examinar el costo político de sus acciones. Puerto Rico necesita menos política y más liderato con visión, sin pusilanimidad con valentía y fuerza de hacer lo correcto. Agradezco mucho la oportunidad. Gracias, señor senador, presidente. Ahora le pedimos a Eduardo que... Señor presidente, si me permite. Sí, cómo no. De hecho, usted tiene todavía tres minutos de su... Exacto, y lo que quiero decir es una sola cosa, porque creo que escuchando a Eduardo, yo tenía, tengo una ponencia, la entregué y pensaba decir unas palabras, pero solamente me voy a limitar a decir lo siguiente. Puerto Rico ha cambiado. Las elecciones del pasado noviembre lo demuestran. Esta legislatura, si hay una característica que tiene, es la diversidad. Las terapias de conversión no tienen otro propósito que no sea anular la diversidad. Así que yo pediría que ustedes como senadores y senadoras, respetando ese mandato del pueblo de que lo que quiere es diversidad y respeto por la diversidad, incluyendo diversidad desde el punto de vista de... Es la primera vez en el Senado de Puerto Rico que hay más mujeres que hombres en esas bancas, respetando ese mandato del pueblo de que quiere la diversidad, ustedes deben definitivamente en este cuatrienio lograr la prohibición de las terapias de conversión, dándole la bienvenida, abrazando la diversidad, que es lo que el pueblo de Puerto Rico definitivamente quiere y por eso ustedes están ahí sentados y sentadas. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchas gracias. Eduardo. Gustavo. Gustavo, Gustavo, pero disculpa. Honorables senadoras y senadores, mi nombre es Gustavo Villanueva. Tengo 28 años de edad y un sobreviviente de las terapias de conversión. Mi infancia fue aquella de un joven común puertorriqueño, con un papá y mamá que estaban los valores tradicionados sociales en cuanto al concepto de la familia. Incluso, durante mi niñez, pertenece a la iglesia, fui monaguillo y participaba de catequesis. Al salir de la escuela superior me encontré perdido en lo que era la vida. No sabía qué quería hacer y sufrir depresión y ansiedad. Esto me llevó a buscar la ayuda. Es por ello que, a mis 19 años de edad, decidí ir a una psicóloga clínica licenciada, recomendada por una amiga, la cual comenzó un tratamiento inicialmente hablando sobre mi depresión, ansiedad y ADHD. Sin embargo, mientras me fui abriendo y poniendo mis problemas sobre la mesa, comenté que no estaba seguro de mi orientación sexual y que estaba confundido. Ahí le abrí la puerta a que ella me dijera que yo no soy homosexual, sino un hombre heterosexual con tendencias homosexuales. Y que esto se podía corregir. Tengan presente que, considerando mi entorno tradicional, veía imposible ser quien yo era verdaderamente. La realidad es que yo deprimí quien yo era por tanto tiempo que perdí la esencia de mi ser. Por primera vez en mi vida, esta profesional de la salud, en quien plenamente confié, me brindó una legada herramienta para salir de esa vida que algunos consideraban torcida y que llevaba escondiendo durante toda mi vida. Por más loco que suene, en mi desesperación de tratar de que la sociedad dictaba que era normal, decidí someterme a lo que hoy puedo afirmar, que fue un patrón terapia de conversión. Al yo indicarle a la psicóloga que me visualizaba con una mujer y una familia tradicional, pero mi cuerpo reaccionaba diferente, esta me indicó que me aferrara a ese pensamiento, ya que eso demostraba que era verdaderamente heterosexual. De hecho, la primera vez que le confesé a mi papá lo que sucedía fue con ella en su oficina y bajo su supervisión, y luego de ello le indiqué que estaba en proceso de corregir dicha conducta. La psicóloga me explicó que mi tratamiento estaba basado en los estudios de Joseph Nicolosi. Según estos estudios, me dijo que mi confusión se debía a que había sufrido algún tipo de trauma cuando era niño, y que en cierta medida me faltó una figura paterna. Según ella, al crecer deseando presencia masculina, la sexualicé, y esto ocasionó mi tendencia homosexual. Como, según ella me dijo, se trataba de una confusión, era posible corregirla. Recuerdo que utilizó la metáfora de sacar un disco duro de una computadora y sustituirlo con uno nuevo. Básicamente, tenía que desprogramarme. Estas sesiones que tuve con la psicóloga comenzaban con una oración. Leíamos distintos pasajes bíblicos, y con esto me explicaba que ser homosexual no era natural. De hecho, me regaló una Biblia, y hasta comencé a ir a ir a la iglesia en mi búsqueda desesperada de ser normal. Luego, realizábamos una especie de ejercicio de introspección sobre mi conducta, en la cual evaluábamos distintos pensamientos y manerismos para identificar si se ajustaban a los estándares de la masculinidad. Por ejemplo, discutíamos aspectos de cómo caminar, cómo sentarme, cómo hablar correctamente, y así como también trabajábamos en distintas estrategias para rechazar los pensamientos relacionados con mi atracción hacia otros hombres. Específicamente, recuerdo que en una ocasión, mi psicóloga me manifestó que, dado el caso en que me masturbara, lo hiciera pensando en quien fuese mi futura esposa. Estuve un año y medio viendo a la psicóloga, sometiéndome a estas terapias de conversión. Sin embargo, no notaba alguna mejoría. Al contrario, mientras más pasaba el tiempo, bajo su tratamiento, más aumentaba el abuso de alcohol y el uso de sustancias controladas. Mi autoestima fue decayendo. Es como si no me importara que me pasara. De hecho, llegué a mirarme con asco. Yo hasta cierto punto estaba consciente de esta situación, pero seguí ahí confiando de la profesional clínica con años de estudio y doctorado que sabía más que yo. En este periodo de año y medio, el odio y la crítica hacia mí mismo, más los esfuerzos para deprimir mi verdadero ser, me llevaron a intentarme la vida en dos ocasiones. Recuerdo claramente el primer intento. Era la primera vez que estaba siendo más abierto sobre mi sexualidad con un hombre. Tras sentir un rechazo de su parte, recuerdo perfectamente haberme dicho a mí mismo, ¡Wow! Si no puedo con mujeres y no puedo con hombres, pues ¿qué hago? ¿Quién soy? No hay espacio para mí. Recuerdo haber llorado todo el camino a mi casa y llegado a mi cuarto, tomé todas las pastillas que tenía y me las tragué, deseando no volver a abrir los ojos. Mi familia me encontró desplomado en el pasillo. Luego del primer intento, la psicóloga me refirió a un psiquiatra que trabajaba en su mismo edificio. Este doctor tampoco se vendía como que hacía terapias de conversión, pero ella me dijo, básicamente, vas a este y punto. Él no cuestionaba nada sobre los tratamientos de ella. Es como si no hubiese una de clandestina de doctores que hacen esta barbaridad de terapias, pero nadie sabe por qué no lo hacen público. Yo entraba a su oficina, estaba quizás unos 10 minutos, salía con las decetas y se acabó. El segundo intento de quitarme la vida sucedió ya al final del año y medio. Esta vez quería ahogarme quedándome dormido con medicamentos. Lamentablemente, mi hermano me encontró y me salvó la vida. Después de ese segundo intento, comencé a dudar cada vez más de las técnicas que ella estaba utilizando. Sentía que mi vida estaba al borde del precipicio y ya no era sostenible. Ella entonces decidió duplicar sus esfuerzos y me presentó la idea de que fuera al campamento de Joseph Nicolosi en California por 60 a 90 días sin visita familiar. Al principio, me comió el cerebro entero con la idea, pero nunca se concretizó. Pues decidí irme a una sesión y nunca regresé. No es hasta hace poco que en una conversación con mi papá me dijo que él no hubiese nunca permitido que asistiera a este campamento. Los efectos dañinos de estas terapias de conversión no cesaron el día que me marché y no regresé a la oficinada de la psicóloga. Hasta el sol de hoy sufro las consecuencias de los daños que me causaron. Tanto autocrítica, tanto odio hacia mí mismo, tanto repetirme que estaba mal y sumado a que confiaba plenamente en su juicio y experiencia. Arrancó lo poco que tenía de identidad y me destruyó mi autoestima. Al sol de hoy, dudo de cada despiro y paso que tomo. Al día de hoy, batallo de depresión, ansiedad, problemas de autoestima. Y me han causado problemas como me relaciono con otros. A pesar de que me siento que soy una persona con un corazón enorme y con mucho que dar. Llevo 10 años tratando de reconstruir mi identidad, mi amor propio y dignidad. Hay algo que la mayoría de los seres humanos no entienden, que pocos sí. Cuando uno atenta contra su vida, confronta la muerte directamente. Precisamente por esto he venido aquí. Este tema es de vida o muerte para millones de niños, jóvenes y menores. Yo no tengo por qué inventarme nada ni estoy aquí buscando fama. Yo estoy aquí como un libro abierto, diciendo los momentos más privados y oscuros de mi vida. Yo lo estoy haciendo porque en muchos momentos que me querías vendir, decía, pero, ¿has pasado por tanto y lo vas a desperdiciar? ¿Sabes tanto y te quieres matar? Pero no. Yo sabía que algún día yo podía usar todo mi sufrimiento como ejemplo para evitar que le suceda lo mismo a otro. para que nadie jamás se vuelva a sentir tan solo como yo lo estuve en dicho momento. Es por ello, senadoras y senadores, que les pido de todo corazón que aprueben el proyecto del Senado 184. Aprobar esta medida es un paso a la dirección correcta para prover el maltrato de niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo estoy sin palabras aquí. Gracias, Gustavo. Tú estás muy bien. Y... A veces estos procesos parecen en ciertos ángulos como un libreto, ¿no? y no nos damos cuenta que es el libreto malo de obviar la convocatoria que hace un corazón para decirle al mundo he convertido mi dolor en una lección de vida que quiero compartir. ¿Qué más nos hace falta? ¿Hasta dónde tiene que llegar la tristeza? ¿Hasta dónde tiene que llegar la sangre de las mujeres asesinadas? ¿Hasta dónde tiene que llegar los suicidios para satisfacer el hambre de las estadísticas? No sé. Pero nos toca entonces la parte que hemos de hacer, ¿verdad? Cada senador o senadora tiene cinco minutos y como estamos terminando voy a ser leniente con el tiempo pero les pido por desfavor que nos concentremos en el tiempo que les estoy dando. La leniencia mía es hacia deponentes que son, vuelvo a insisto, quienes protagonizan precisamente este acto. Empezamos con el senador Rafael Bernabé. Sí, muchas gracias. Yo sé que es tarde y voy a ser muy disciplinado y yo creo que ya se han cubierto muchas de las cosas que queríamos discutir hoy con este proyecto. No quiero llover sobremojado. Primero que nada tengo que darle las gracias a Gustavo por su testimonio conmovedor. Yo sé lo que implica hablar de estos temas públicamente y realmente yo creo que el Puerto Rico diverso y más democrático que aspiramos te lo va a agradecer y has hecho una aportación tremenda en esa dirección. Y también le agradezco las palabras a los otros deponentes, a Eduardo que es curioso que tantas veces yo vine a vista pública con el acá arriba y yo allá abajo y ahora estamos en la situación inversa. Ese es un nuevo Puerto Rico y a mí me encanta así que agradezco mucho la oportunidad. Porque precisamente lo que aspiramos con este proyecto es a continuar un trabajo que ustedes iniciaron en esto estamos completamente de acuerdo haciendo lo que nos parece correcto y sabiendo que muchas veces esa lucha por la democracia pues tiene que enfrentar muchos obstáculos. Y yo quería aprovechar nada más para hacer una reflexión sobre algo que el señor Batia planteó que es el miedo también lo planteó Ana Irma en un turno anterior el miedo que yo creo que muchas veces está presente en el rechazo de algunas de estas medidas que se están proponiendo. Se habla mucho de la preocupación de los padres. Yo soy padre yo tengo un niño de siete años y los que me conocen saben muy bien que yo tengo unas ideas políticas y unas ideas sociales muy claras muy definidas y que las he defendido y las defiendo con mucha fuerza y yo quiero poder educar a mi hijo con esas ideas él quizá después no las acepte y haga lo que quiera con su vida eso yo lo entiendo pero si algo yo voy a proteger es mi derecho como padre a yo poder educar a mi hijo con mis valores con mis concepciones y que él después según se vaya desarrollando haga lo que quiera con eso. Yo no le tengo ningún miedo cualquier proyecto de ley que yo pensara que limita ese derecho mío como padre a esa educación de mi hijo yo puedo estar seguro que yo me voy a oponer. este proyecto de ley yo no le tengo ningún miedo porque este proyecto de ley lo único que me dice lo único que me dice este proyecto de ley es que yo no puedo someter a mi hijo a una terapia de conversión no me dice más nada yo tengo todos los derechos que yo quiera sobre las ideas sobre las propuestas sobre las concepciones morales sobre las concepciones religiosas sobre todo eso queda intocado lo único que me dice este proyecto es Bernabe tú no puedes someter puedes darle todas las opiniones que tú quieras sobre todos los temas que tú quieras lo único que no puedes hacer es someterlo a una terapia de conversión y yo no tengo problema con que me prohíba someterlo a una terapia de conversión y yo creo que voy al fondo del problema o parte del fondo del problema cuando planteo que yo no tengo problema con que me prohíban eso porque yo no pienso que la homosexualidad es un problema como yo no pienso que la homosexualidad es un problema si resulta que mi hijo tiene la orientación sexual y es un homosexual o es homosexual a mí eso no me causa problema a mí eso no me causa ninguna crisis y yo no tengo yo no quiero tener el derecho a ver cómo le cambio esa orientación sexual suya entonces yo insisto que aquí hay un problema de fondo y yo aspiro a que logremos el consenso que tenemos que lograr pero mientras haya personas que piensen que la homosexualidad es un problema que es algo que tenemos que corregir que es algo que no lleva al bien y hayamos personas que eso no es un problema pensemos que no es un problema y es algo que lleva al bien o al mal tanto como la heterosexualidad va a haber un choque va a haber un choque y cada uno de los senadores concluyo con esto cada uno de los senadores vamos a tener que decidir en qué lado de esa batalla estamos así es igual que como usted dijo Rosa Parks obliga a todo el mundo a decidir en qué lado usted está usted está a favor de la segregación racial o está en contra de la segregación racial usted no puede decir yo quiero reglamentar la segregación racial yo quiero ver cómo modificamos la segregación racial yo quiero ver cómo vemos qué parte de la segregación racial vamos a permitir no usted está a favor usted está en contra y hay que asumir esa posición y yo invito a todos mis colegas a que examinen este tema y asuman una posición gracias señor senador el turno viene para la senadora Joan Rodríguez Bebe muchas gracias saludos a los deponentes Gustavo gracias por compartir tu historia gracias por la oportunidad me alegra saber que cuentas con el apoyo de tus padres según lo que contaste y que tu padre no te hubiese enviado a un campamento para esos fines así que eso me parece muy bien ahora a la luz de lo aquí hablado yo creo que Gustavo narra una historia enfocada en su experiencia con una terapista o con una profesional de la salud con una clínica ya ok psicóloga clínica ok con una psicóloga clínica y yo creo que esto es importante subrayarlo porque aquí los autores de la medida han insistido en que el proyecto que ellos presentaron va dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud mental y yo coincido con que así debería ser definiendo obviamente a mi juicio puntualmente que son las prácticas constitutivas de maltrato verdad que se consideren terapia de conversión constitutiva de maltrato así que yo creo que pudiésemos y esa sería mi sugerencia si este proyecto tiene esa intención de ir dirigido solamente a los profesionales de la salud mental pues que se elimine de esta medida toda referencia a los padres y que atienda de forma puntual lo que no pueden hacer los profesionales de la salud mental y entonces eso sería entonces consono con lo que estamos escuchando aquí reiteradamente y eso sería verdad una observación y una sugerencia obviamente también como ya he dicho varias veces entiendo que es necesario enmendar la definición de terapia de conversión para que estemos claros de su alcance y no se preste a interpretaciones que obviamente puedan traer preocupaciones legítimas en un proceso de interpretación del texto de la ley no creo que hay verdad ya no hace falta entrar en quién piensa si se debe o no se debe si está claro o no está claro esta es mi postura y simplemente lo quiero compartir y dejar para récord porque llevamos todo el día lo he dicho ya varias veces y lo he explicado un sinnúmero de ocasiones ahora ex senadores sinceramente yo hubiese querido tener el tiempo y que ustedes hubiesen venido aquí a hablar sobre el texto de la ley sobre analizar las secciones lo que dice cómo se puede interpretar las implicaciones los posibles alcances me hubiese parecido a mí que ese ejercicio hubiese sido realmente tal vez útil como y voy a dar un ejemplo por ejemplo en la primera oración de la definición de terapia de conversión dice significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o y lo vuelvo y lo digo o profesional licenciado o certificado y como aquí dijo un ex juez dijo el adjetivo de licenciado no aplica entidad porque hay un o antes de profesional y yo creo que ustedes como senadores saben muy bien que un texto de ley hay una diferencia muy grande entre una i y una o y esas son las cosas que a mí me hubiese gustado poder discutir con ustedes con toda la seriedad que amerita este proceso y por último debo decir que ya espero senador que usted no presuma que está hablando a nombre de todos los religiosos en este país porque yo creo que usted muy bien entiende el tema de la diversidad y sabe que dentro del sector religioso hay diversidad y les digo más también ustedes deben de saber que dentro del sector de la comunidad LGBT también hay diversidad y no todos piensan igual así que yo creo que para record es importante establecer que cuando hablamos de diversidad también se debe de incluir a los que pensamos diferentes así que dicho eso ¿verdad? concluyo le doy las gracias por haber comparecido ha sido un día largo así que también agradezco a la comisión por el esfuerzo de hacer este ejercicio señor presidente si señor simplemente si puedo hacer una breve reflexión sobre lo que ha dicho la senadora bien breve primero senadora si es tortura es tortura y a mí honestamente yo ese encajonamiento suyo de si los padres torturan no es tortura pero si un profesional tortura si es tortura yo no lo yo perdóneme yo no lo tengo yo no lo compro yo no lo absorbo yo no lo entiendo tortura es tortura si yo creo que una terapia de conversión se define y lo ha definido en el mundo entero se está definiendo como tortura eso es muy distinto a que un padre aconseje a su hijo o a su hijo o que un amigo hable son dos términos distintos pero yo creo que le corresponde a ustedes hacer ese ejercicio y mirarlo con calma segundo si usted me invita con mucho gusto vamos palabra por palabra oración por oración si quiere lo hacemos y lo hago con mucho gusto claro que sí estoy en contra de las terapias de conversión estoy en contra de la tortura a estos jóvenes y si usted quiere ir palabra por palabra créanme que si esa es la invitación suya yo lo hago el día que usted quiera dígame el día de la hora y voy a estar allí vamos a hacerlo con mucho gusto yo no vine aquí a hablar a nombre de la iglesia y yo no vine aquí a hablar a nombre de ningún grupo que no sea a nombre mío pero puedo hablar a nombre de un enorme grupo de puertorriqueños que creemos y creíamos que este tema ya lo habíamos superado y la senadora ex senadora Zoe Laboy fue líder el cuatrenio pasado con el compañero Vargas Vidot con el compañero Juan Dalmau tengo que decir también fueron líderes en elevar este tema a discusión pública y yo les agradezco mucho a ellos aprovecho la coyuntura de su pregunta para decirles que ellos nos educaron a todos de lo que era el tema y yo creo que este tema se ha discutido bien en Puerto Rico y no me cabe la mayor duda que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico una gran mayoría sabe que hacer política pública que es lo que nos convoca el senador Pernávez si habrá gente que esté en contra pero la política pública de Puerto Rico es que los niños tienen que ir a la escuela habrá padres que no quieren llevar a esa escuela pues eso es maltrato a lo mejor hay padres que entienden y no estoy hablando de nadie en específico que las niñas tienen que quedarse en su casa y los niños van a ir a la escuela ¿verdad? hay gente que piensa eso pues la política pública de Puerto Rico no es esa y el Estado tiene no solo el derecho la obligación de atender ese asunto y la política pública de Puerto Rico es que los niños y las niñas van a la escuela y de igual forma si hay algún padre que entiende que la tortura y el maltrato al niño por orientación sexual de igual forma el Estado tiene un deber y una responsabilidad de proteger a ese niño y yo entiendo que no hay una diferencia entre lo que ya el Estado hace con lo que el Estado pretende hacer en este caso y le agradezco su respuesta para récord y lo que le quiero dejar saber senador es que la mayoría no la mayoría no todos tanto ustedes que favorecen este proyecto como todos los padres que se oponen a él nadie nadie ni de un lado ni del otro cree en la tortura yo quiero pensar que usted coincide con que los padres y madres que están en contra de este proyecto no están en contra porque crean en la tortura y le debo verdad a esto esto creo que es bien importante decirlo porque no se vale demonizar de ningún lado de ningún lado y yo creo que si es importante y lo vuelvo y lo reitero porque veo que se repite ese comentario que aquí el punto que se está trayendo a colación por un sector es que entendemos que esa definición es tan vaga que se presta para unas interpretaciones que preocupan a los padres y madres de familia y le digo más y con esto concluyo yo no solamente creo en prohibir las terapias de conversión bien definidas bien definidas que es lo que estoy diciendo esto no está bien definido creo en prohibirlas bien definidas no solamente contra los menores senador es que también creo que se deben de prohibir contra los adultos contra todo el mundo pero para poder llegar a ese punto y estar de acuerdo tenemos que tener un proyecto de ley que verdaderamente no deje espacios para interpretaciones que se salen del alcance de lo que se quiere lograr muchas gracias vamos al próximo turno y quiero solamente poner un planteamiento que no es crítico hacia nadie pero como ya se refiere a los autores decir me opongo a la tortura sin definir lo que es tortura es una locura las cosas hay que definirlas y también quiero salvar la presencia del ex juez que no dijo dijo lo contrario él dijo que el proyecto solo atenta solo atiende la parte de los profesionales de la salud y él el próximo turno es para la senadora Wanda Soto saludos para mi seguirán siendo senadores gracias Gustavo ha sido bien abarcador este proyecto y este tema y no solamente ha sido en el día de hoy sino esto ha pasado por mucho tiempo tengo mucho cuidado con lo que expreso y con lo que digo muy cuidadosa quiero dejar ese legado en mi pasar por este gran senado ahora bien cualquier maltrato o cualquier terapia de conversión que no vaya en línea con lo que es el respeto de un ser humano no debe de existir eso estamos claro eso estamos totalmente claro ahora bien hay muchos papás y muchas mamás muchos padres y no solamente padres abuelos profesionales que tanto nos han invadido podría decir nuestros nuestros email yo no tengo ya ni privacidad en Facebook y en Twitter todo siempre hay un comentario el cual respetamos porque sabemos que la gente se hace sentir y yo solamente quiero respetando verdad ambos ambas ponencias hay mucha diversidad de opiniones y no quiere decir que quizás porque un sector tuvo la experiencia de quizás o unos profesionales de faltar el respeto en algún ámbito o en alguna experiencia no podemos pensar verdad y con todo respeto y cariño que todos son iguales yo creo que habemos personas hay profesionales hay personas que quizás se dedican a estas terapias de conversión no cruzando esa línea de respeto y de apoyo quizás la experiencia de Gustavo fue una experiencia que lo marcó le dolió y créeme me conecté contigo y también duele y respeto lo valiente que tú has sido venir aquí no es fácil pero volviendo a lo que hemos querido verdad para no extenderme hay un versículo que me gusta mucho yéndome por la misma línea del senador el pueblo perece porque le falta conocimiento y cuando traemos temas como estos y cuando traemos ponencias cuando traemos ideas precisamente para eso para nutrirnos para aprender para ponernos en la posición del dolor ajeno y ver lo que está pasando hoy en día y cuál es nuestra verdad y nuestra realidad yo sé que así como se defienden ciertos puntos y ciertas ponencias hay otros grupos que también lo hacen no todos los religiosos de este país son iguales porque también entiendo que tanto profesionales religiosos y no religiosos practican esto y caen en la crueldad y eso es también lo que nosotros rechazamos cuando caen en esta crueldad así que solamente quiero concluir no sé si me he permitido Gustavo puedes venir acá acá y solamente quiero para récord ven aquí darte las gracias porque estás aquí y porque no todos los líderes religiosos o quizás los profesionales como la experiencia que tuviste marcan la vida de seres humanos habemos personas que respetamos habemos personas y líderes religiosos que creemos en este tipo de situaciones que ocurren y que a veces marcan la vida y por eso es que se levantan tantas diversidades de opiniones solamente me resta decir gracias a los senadores por haber estado aquí estamos siguiendo bien de cerca este proyecto estamos teniendo la apertura para yo poder y poder ver y entender cuál es lo que está a favor y cuál es lo que está en contra qué cosas nosotros podemos ser como ciudadanos y como seres humanos para poder modificar o poder atender los asuntos que nos ha traído un pueblo desde bien temprano en la mañana que han sacado de su tiempo para estar aquí pero también el pueblo que estamos esperando el próximo viernes te doy las gracias de nuevo Gustavo gracias para mí ha sido un placer conocerte escucharte y yo declaro aquí mismo en esta sala que la sanidad va a llegar en su momento pero también quiero decirles que respeto cada testimonio y cada pensamiento de cada ser humano que pasa por este Capitolio que con mucho agrado hoy puedo ocupar una silla gracias a Dios y gracias al pueblo gracias eso es todo señor presidente señor presidente si me permite muchas gracias señora Cedana ahora este tuve la suerte de que el reloj se me se detuvo entonces tuve que este dígame Cedana solo es que con mucho respeto a la senadora me crea confusión porque parecería que cuando se habla de terapias de conversión pudiera haber personas que entienden que hay algunas buenas y que se le puede decir a una persona con una orientación sexual diferente a lo que la mayor parte de la sociedad espera que se le puede decir de forma respetuosa que deje de serlo porque la terapia de conversión no es otra cosa que sea que no sea tratar de decirle lo que tú eres está mal o lo que tú eres es una enfermedad o lo que tú eres te hace un ser inferior así que señora senadora con mucho respeto lo que le pido es que evalúe porque esto no es si el terapeuta si el consejero espiritual aunque este proyecto que tengo que decirlo señor presidente usted sabe que en el patrimonio pasado incluíamos además de los profesionales de la salud a cualquier persona que las utilizara pero respeto y entiendo que hoy solamente aplique a profesionales de la salud señora senadora créeme que llevamos un día entero aquí tratando de explicar eso mismo y muchísimas personas entienden especulativamente que no lo es lo sé si he estado siguiendo las pistas eso es lo que dice el proyecto exacto yo creo que es una diferencia inmensa entre el proyecto que usted y yo Eduardo y Juan Dalmau trabajamos el patrimonio pasado y el que se está trabajando ahora porque ustedes lo están limitando a que la prohibición sea a los profesionales de la salud y los respetos pero volviendo a la señora senadora con mucho respeto no hay forma respetuosa de decirle a un ser humano eso que tú eres está mal tienes que cambiar no hay forma respetuosa de decírselo porque los que saben de este tema los profesionales de la salud dicen dos cosas dicen muchas cosas pero dos cosas para mí principales con relación a las terapias de conversión una que no hay evidencia de que se pueda cambiar la identidad de género o la orientación sexual debo decir la orientación sexual de una persona y lo segundo que dicen es que cuando se trata de cambiar sabiendo que no hay evidencia que se puede pero cuando se trata de cambiar que se trata de cambiar como lo que nos acaba de compartir Gustavo lo que causa es un daño un daño que todavía años después tienen que trabajar con él y es daño físico o daño emocional así que la petición sería que como han dicho anteriormente los compañeros se tome una posición se está a favor o se está en contra de las terapias de conversión y trayendo 30 30 segundos nuevamente presidente yéndome por la línea lo que quise decir es que hemos estado recogiendo testimonios como el de Gustavo que hay algunas terapias que han funcionado que no han ido a esa línea que no son de conversión que no han ido a esa línea que él está él está hablando de que si en algún momento dado lo estaban ¿verdad? manipulando o trayendo ideas de dolor pero también los testimonios que hemos recibido a través de email han sido de terapias que han funcionado pero que no han entrado en esa línea por eso es que en esta parte de las terapias de conversión es un tema bien abarcador la cual respeto y como siempre he dicho toda terapia que muestre tortura y que haga pasar por experiencias doloresas como las de él yo no las apruebo o sea quiero dejar eso para récord y lo quiero dejar claro pero así como muchos defienden las posturas hay otros que quizás dicen que no están de acuerdo pero como senadora mi responsabilidad es abrir mis oídos y tener la posición que tengo para escucharlos a todos esto comenzó hoy y termina el viernes y luego se va a ver el proyecto en el hemiciclo donde allí van a haber mujeres y hombres que también van a deponer sus ideales pero quería dejar eso para récord senadora vamos a dejar el turno disculpe la senadora Anairma Rivera la CEN adelante senadora consuma sus cinco minutos y pico muchas gracias bueno muchas gracias ustedes tres por esas tres excelentes ponencias Gustavo mi abrazo estamos en tiempo de COVID pero sabes que tienes un abrazo bien grande y yo estoy segura que tienes un abrazo de todas las personas que están aquí un abrazo fuerte sincero que espero que te cubra de mucho cariño como el que estoy segura que todas las personas que estamos aquí te expresamos y te damos las gracias por tus expresiones señor presidente yo quiero para el récord decir algo que hace rato estaba diciendo y es que aquí se sigue repitiendo que el doctor Franceschini dijo una definición de terapia de conversión distinta a lo que dice el proyecto él dijo su versión de lo que entendía que eran terapias de conversión y cuando se le leyó lo que dice el proyecto todo el tiempo dijo que estaba de acuerdo con las definiciones que dice el proyecto eso para que el récord esté claro en cuanto quiero decir quiero una pregunta bien corta para la licenciada la voy a mi me gustaría voy a decir todas las preguntas y después ustedes las contestan me gustaría saber si puede rápidamente decir cuáles eran los argumentos mayores en contra que enfrentó el proyecto del senado mil si usted puede decir cuáles eran las mayores pero puede decirlo todo corrido y este al licenciado senador Eduardo Batia senadora la voy pero al senador Eduardo Batia además de darle las gracias por el apoyo al proyecto y decirle que coincido totalmente que son las expresiones que hemos estado haciendo en que la oposición mayor que tiene este proyecto es el miedo el miedo al cambio el miedo a construir una sociedad inclusiva el miedo a perder privilegios que están asegurados por las normativas sociales que se traducen en la legislación desde la legislación cuando se cambia esos privilegios se ven amenazados muchas gracias por esas palabras y muchas gracias por traer este documento suscrito por más de 400 personas de diferentes religiones porque abona a la gran diversidad de voces que están diciendo que basta ya de las terapias de conversión y nuevamente a Gustavo muchas gracias pero a mí me gustaría si puede que nos digan no tienes que decir los nombres de las personas que te llevaron por el diacruz de las terapias de conversión pero tú dijiste una cosa me llamó la atención y es que estás convencido que había una red clandestina de doctores y eso es bien importante saberlo o sea yo quiero saber si la primera persona que tú fuiste es una persona con licencia una psicóloga con licencia de psicología si a la persona que te refirió es un doctor con licencia y qué tipo de doctor era y por qué tú llegaste a esa conclusión de que era una red clandestina de doctores y gracias nuevamente por usar tu testimonio ese sufrimiento que todavía es visible que estás recuperándote para tratar que otra gente no sufra de la misma manera pues sí es una psicóloga clínica licenciada me recuerdo que tiene todos sus diplomas en la pared atrás donde ella está sentada y el psiquiatra es un psiquiatra también licenciado yo digo que hay una gafet clandestina porque yo siento que cuando yo entré ahí era como algo que no se hablaba pero se sabía el psiquiatra sabía muy bien lo que la doctora estaba haciendo pero él nunca lo cuestionó ella me dijo tú vas a ir a este doctor él está en él está en el noveno piso y esa doctora y ese doctor ella era psicóloga y era psiquiatra o sea me imagino que psiquiatra para que te medicara sí 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 y cuando yo salía a mi con mi historia se me acercaban personas hoy en día que esa señora está todavía haciendo lo mismo todavía hay soldeo ahí rápido yo creo senadora que son los mismos argumentos que estamos escuchando contra el PDLS 184 particularmente que Estado no se meta a decirle a papá y a mamá cómo criar pero sabemos que eso es un argumento débil porque el Estado tiene la obligación de meterse cuando papá y mamá están haciéndole daño al menor el segundo argumento es el de que aquí en Puerto Rico eso no se da eso eso son cuentos pero sin embargo tenemos personas como Gustavo y otros deponentes que han estado aquí y el codatrienio pasado nos honraron con contarnos sus experiencias sabemos que en efecto en Puerto Rico sí se dan las terapias de conversión la que yo no me enfrenté el cuatrienio pasado y ustedes lo están viviendo ahora es la alegación de la vaguedad en la definición yo no recuerdo el cuatrienio pasado y la definición era la misma yo diría que se alegara que es vago pero sin embargo yo no entiendo de dónde viene este argumento de que es vago porque más claro no puede ser sencillamente toda terapia o todo tratamiento que pretenda hacer una cosa cambiar la orientación sexual de una persona no puede ser más claro que eso podría añadir algo a la gente de la gente de la gente disculpe es que ellos yo me lo sé en inglés they do not advertise themselves as conversion therapy pero se sabe que esa doctora si tú tienes ese cuestionamiento dentro de ese círculo ella lo hace es cercano pero yo siento que yo entré a eso y me di cuenta que esto era una locura y yo me salí pero hay gente que no se sabe nosotros señor presidente a la pregunta que alguien podría tener de cómo Gustavo viene aquí hoy la senadora ex senadora Soela Boy y Gustavo habían hecho comunicación y él no vive en Puerto Rico en este momento y nosotros le invitamos a que viniera a Puerto Rico porque lo que sí hemos estado escuchando estas últimas dos semanas es que estas terapias no se dan en Puerto Rico porque hay que legislar si eso no se da y usted lo contestó muy bien creo el senador Eberga Vidor en las últimas horas o en los últimos días lo ha contestado muy bien pero aún para aquellos ¿verdad? aún para aquellos que alguna vez tienen duda que sepan que aquí hay un testigo que ni la senadora ni yo podíamos ser más fuertes que este testigo que ha venido aquí el día de hoy que él puede dar fe que él puede dar lugar, fecha y que puede comprobar que esto sí se necesita que se prohíba porque esto se lleva a cabo en Puerto Rico Bueno damos las gracias a la senadora solo quiero concluir con el agradecimiento que creo que envuelve a un montón de personas que están escuchándolos a ustedes y lo importante que es precisamente ese punto porque abre una caja una caja de Pandora es decir estamos hablando de que hay hay una cierta complicidad con quienes detienen el proceso de que se reconozca la terapia de conversión con un maltrato y tengo el derecho de decirlo en realidad hemos recibido en nuestra oficina acusaciones de que nuestra oficina está siendo auspiciada que esto es una propuesta de encargo de la comunidad LGBTQ hemos recibido todo tipo de y si fuera un proyecto de petición de esa comunidad orgulloso estoy de presentarlo claro es nuestro deber como senadores y senadoras no es no es vergonzoso eso y senador si le puedo decir algo perdón que lo interrumpa y no 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 suelo hacer esto pero es que si quiero decir lo siguiente en el caso mío personal yo sé que a tomar posiciones tiene un costo político claro que lo sé y creo que ese es el costo el costo político en este momento tiene que ser secundario o terciario Puerto Rico necesita liderato liderato moral liderato de gente que no esté pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones y yo creo que es importantísimo que ese mensaje llegue y lamento mucho nuevamente que no esté todo esto lleno repleto de senadores y voy a hacerle llegar mis expresiones pero claro que tiene un costo político ante una gente que es ignorante pero eso no debe amilanar a nadie para tomar la decisión de hacer lo correcto cuando es el momento y este es el momento yo quiero que esa niña que esté allí que está allí no tenga que no tenga que caer en el gancho en la tela de araña de esos llamados profesionales de la salud que aún con licencia se atreven precisamente a atrapar personas ofreciéndoles un fraude y si la definición que dice esto es ambigua según se dice es porque la táctica es establecer cinco o seis cosas para que se vuelva inoperante para que no sea vigente nunca precisamente la amplitud de esa definición abre el espacio para que nunca pierda vigencia y todo tipo de manifestación que oriente hacia eso estemos claros y claras de que es un maltrato y seguirá siendo un maltrato pero lo que sí no quiero dejar de establecer para precisamente para el récord es que una y otra vez a las personas que han estado ahí al frente le hemos preguntado si la definición es afín con las definiciones internacionales con las definiciones de las asociaciones y colegios profesionales y todos y todas han estado en la todos han estado de acuerdo con que definitivamente esto recoge exactamente lo que se está planteando en el mundo entero de manera que es importante que consideremos que estamos luchando con un costo político senador y de hecho yo soy en este momento el blanco de ese costo político pero yo prefiero dormir tranquilo yo prefiero perder elecciones antes de perder mi conciencia yo prefiero eso porque yo no quiero ver más gente como Gustavo teniendo que pasar toda su juventud tratando de resolver dilemas internos que se le provocaron fortuitamente a nombre de varios irresponsables que son delincuentes de la salud mental pero de muchos más cómplices que con su silencio con su fanatismo con su fundamentalismo apoyan esas prácticas yo no descansaré si hay alguien que piensa que yo me voy a quitar y que me voy a cansar está loco o loca no porque yo creo en este país y yo pienso que hay cantidad de personas que se descubrirían en esa red cuántas redes de esas hay en este país cuántas cuánto dinero están manejando uno de los testimonios en la en la conferencia de prensa de ayer habló de que su propio pastor era el psicólogo al frente estaba la iglesia y al frente estaba la consulta esto es inverosímil que que con nuestra anuencia estemos auspiciando tales cosas entonces yo no hay forma de cambiar la orientación sexual de un menor o una menor sin que eso raye contra la línea de dignidad estamos hablando de dignidad entonces hay algo en el evangelio que se defiende es precisamente la dignidad así que gracias por la comparecencia les excuso de la misma gracias y gracias a todas las personas que nos han acompañado senadores y senadoras que han estado aquí en estas nueve horas de de vista y recordemos que el viernes que viene empezamos a las nueve de la mañana con otros paneles muchas gracias cerramos esta sesión por hoy a las siete dieciséis de la noche muy bien